Acompaña la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendía. ¿Qué tal? Egunon. Egunon. Bueno, con muchas cuestiones de las que hablar. Ayer la vimos en las movilizaciones del primero de mayo, luego le preguntaremos por ella. Pero como también es un asunto que no es nada ajeno ni a su formación ni a las responsabilidades que ha tenido, vamos a empezar con las cuestiones que tienen que ver con la justicia, con cómo ha ido creciendo la polvareda después de la sentencia de la manada y ha llegado ya al ámbito político y judicial. ¿Cree que el ministro de Justicia tiene que interferir ahí como ha interferido? Bueno, el ministro al fin y al cabo es el responsable máximo de la administración de justicia y pertenece al poder ejecutivo, ¿no? Tiene que haber separación entre el poder ejecutivo y el poder judicial. Seguramente en las palabras del ministro y en la reacción de algunos miembros del poder judicial habrá razones que nosotros desconocemos en estos momentos, ¿no? Yo, más que entrar en la polémica en la que se ha metido el ministro y ha reaccionado miembros del poder judicial... Sí, pero es un síntoma de todo lo que ha ocurrido y de cómo está creciendo, ¿no? Sí, sí. Porque es una de las partes, la otra está en lo que hemos visto en las calles en los últimos días. Pero a mí me parece más interesante, dado que el poder judicial, el Consejo del Poder Judicial es el gobierno de los jueces y teniendo en cuenta la independencia judicial, que creo que es uno de los pilares básicos para impartir justicia y desde el respeto máximo a que un juez pueda dictar la libre absolución de los imputados en el caso de la manada, por poner este ejemplo, creo que la redacción de ese voto particular, las expresiones que utiliza el juez, que no son jurídicas expresamente y que no sirven para explicar su petición de libre absolución de los encausados, creo que debieran de haber motivado al Consejo del Poder Judicial, al gobierno de los jueces, a de oficio abrir un expediente a ese juez para investigar las causas por las cuales ese juez tiene esa visión de las mujeres, esa visión de la sexualidad y esa visión tan machista que debiera de ser impropia, porque creo que los jueces, ante todo, igual que cualquier otro miembro de cualquier otro poder del Estado, los parlamentarios, los diputados, los miembros de un gobierno y los jueces, somos ante todo servidores públicos, servimos a la ciudadanía, haciendo leyes, controlando al gobierno, gobernando, juzgando, somos todos servidores públicos y creo que lo último que podemos esperar es que desde uno de esos poderes se ofenda a las víctimas y en el caso de este voto particular a mí me parece que el juez ha entrado en un campo de ofensa a la víctima y es un tema muy delicado porque las mujeres arrastramos muchos años de estar en un segundo plano, arrastramos la dificultad para denunciar este tipo de delitos y ahora que se está, de alguna manera, animando y las mujeres hemos ido perdiendo el miedo a contar lo que nos ha pasado y a denunciar si hemos sufrido acoso, violación o abusos sexuales. Bueno, actuaciones como esta hacen quizás replantearse a muchas el dar el paso y no debiera de ser así. Por lo tanto, yo creo que no debieran de tener la piel tan fina algunos poderes cuando desde la ciudadanía o desde la sociedad se critica las sentencias desde el respeto a la independencia. Sin embargo, ayer escuchábamos al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que es por cierto quien debe estudiar el primer recurso, esa institución, defender a este juez en concreto y defender también el auto y con argumentos también jurídicos, se supone. Sí, como digo, el debate sobre el Código Penal es un debate que pertenece al ámbito de la jurisdicción. En una misma sentencia hemos visto posiciones dispares. Hemos visto a dos magistrados escuchando y entendiendo la posición de la víctima y diciendo que son abusos. Y hemos visto a otro juez diciendo que ve la libre absolución y que no ha visto delito en ningún caso. Espero, desde mi punto de vista, creo que la prevalencia de cinco hombres en esas circunstancias y con las descripciones que se hicieron de los vídeos que hay del ataque, se ve claramente que ahí hay violencia. Por lo tanto, creo que en este siglo XXI, en esta nueva etapa, lo que se requiere también es una nueva jurisprudencia y una nueva doctrina. Más allá también del debate que se ha abierto en el Congreso de los Diputados de una reforma del Código Penal en esos artículos para redactar, afinar más la redacción de los conceptos que son relevantes a la hora de calificar un delito de estas características. Pero yo, como insisto, creo que no tenemos que perder la perspectiva de las víctimas de los delitos, sobre todo en los delitos de violencia sexual, de violencia de género, como es el que se nos ocupa. Respecto precisamente a ese anuncio de ver una nueva tipificación de esos delitos sexuales, ¿la cree como jurista necesaria? Porque también hemos escuchado otras opiniones que dicen si con lo que ya hay se podía actuar. Yo creo que podríamos haber tenido una sentencia diferente con lo que hay. Y creo que podemos continuar con lo que hay si, como digo, los jueces van creando una nueva jurisprudencia y hacen una interpretación del concepto de violencia más ajustado a esas circunstancias y con una visión más de los ojos de la mujer. Como se está hablando mucho en estos días, la cultura machista imperante en nuestra sociedad hace que a veces la interpretación de las leyes también se haga con una visión de esa forma. Por eso también hay muchas voces que afirman la necesidad que desde el Consejo del Poder Judicial, insisto, desde el Gobierno de los jueces, la responsabilidad de dar una formación adecuada a todos los jueces y juezas que tienen que enfrentarse en su día a día a casos como estos. Yo creo que la formación es muy importante para que esos jueces conozcan la perspectiva de género también a la hora de aplicar la ley y impartir justicia. ¿Pero cree que eso a día de hoy no lo hay? Bueno, yo creo que el universo judicial es como la sociedad, muy plural y muy variada y seguramente habrá de todo, igual que hay en la sociedad. Los jueces no son ajenos a la sociedad, son parte de la sociedad misma y por lo tanto reflejo de ella. Y si vivimos en una sociedad en la que hay visiones machistas todavía y agresiones machistas, bueno, pues en la Judicatura también habrá visiones machistas de las mujeres y de nuestro lugar en el mundo. También hemos escuchado a los jueces y a las juezas quejarse del exceso de presión que se está poniendo sobre sus decisiones, ¿no? Lo del peligro de una justicia que se tomase en la calle. Yo estoy convencida de que los jueces y juezas están preparados para resistir cualquier tipo de presión porque eso es la independencia judicial, ¿no? El ser capaces de interpretar las leyes e impartir justicia utilizando esas leyes independientemente del ruido. Pero lo que no pueden pretender los miembros de la Judicatura es que ellos sean un poder intocable sobre el cual no se pueda expresar ninguna opinión en ningún caso. Creo que el Poder Judicial, igual que el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo, puede estar sometido a la crítica y eso entra dentro del juego de la democracia en la que vivimos y es legítimo que la ciudadanía opine y miembros relevantes de la sociedad, de la política o de la economía opinen sobre una situación relevante como ha sido esta, ¿no? Ha tocado mucho la fibra de la gente. Vamos a entrar en otras cuestiones. Decíamos que ayer la vimos en una de las movilizaciones por el primero de mayo y lo primero que uno observa es que había más gente y que tenía un color diferente a las otras movilizaciones que podemos tener en la cabeza de años anteriores. Yo creo que había más gente este año en las manifestaciones, en número. Creo que así como otros años ha habido primeros de mayo con mucha menos afluencia de personas, en esta ocasión la verdad es que había mucha gente. Y eso puede tener que ver con las dos grandes movilizaciones que hemos tenido como precedente, que fueron ayer los dos ejes centrales. Yo entiendo que sí, porque creo que en Euskadi, también en el resto de España, pero aquí especialmente, hemos salido masivamente a la calle. Salimos el 8 de marzo las mujeres y hemos salido también con los pensionistas y los pensionistas siguen saliendo a las calles cada lunes. Por lo tanto, ese músculo parece que lo estamos ejercitando más en Euskadi y eso ha hecho y ha contribuido a que el primero de mayo haya sido mucho más numeroso que en años anteriores, a pesar de ser un puente muy largo y en el que mucha gente seguramente ha salido de vacaciones. Bueno, a mí me ha gustado ver mucha gente reivindicando derechos laborales, pensiones dignas, subidas salariales, en fin, yo creo que son reivindicaciones justas en un tiempo en el que estamos saliendo de esa larga recesión y siempre decimos que, bueno, si está creciendo la economía, sería justo que ese crecimiento pudiera repartirse con aquellos que más han sufrido el impacto de la crisis y de la recesión. ¿Cómo se da respuesta a eso desde el ámbito del gobierno? ¿Su partido tiene responsabilidades en un gobierno? Bueno, desde el ámbito del gobierno lo que hacemos es procurar evitar los daños que las políticas del Partido Popular en los últimos cinco años ha puesto en marcha. Creo que el autogobierno ha servido en muchas ocasiones para corregir o paliar en alguna manera el daño que las políticas recortadoras del PP han hecho, por ejemplo, en los pensionistas. Pensemos en el medicamentazo. Bueno, pues en Euskadi compensamos el repago farmacéutico a las rentas más bajas, incluidos los pensionistas o los parados. Esa es una manera de utilizar el autogobierno desde el gobierno vasco para beneficiar y defender a nuestros ciudadanos frente a esas políticas del PP que se niega, además, a quitarlas. Porque todavía hoy tenemos esas medidas puestas en marcha y no parece que haya ninguna intención de retroceder ni de dejarlas de lado. Su socio en el gobierno vasco parece que está a punto, todavía no está cerrado, eso es lo que se dice desde el PNV, un acuerdo sobre los presupuestos de este año que incidiría en esa subida de pensiones. ¿Qué le parece el acuerdo en general y qué le parece si se materializaría esa parte anunciada sobre las pensiones? Bueno, a mí me parece que es un buen acuerdo para el Partido Popular y un buen acuerdo para el Partido Nacionalista Vasco. Creo que ambos ganan con este acuerdo que han alcanzado presupuestario para el gobierno de España. Con respecto a las pensiones, bueno, nosotros venimos reivindicando desde hace muchos meses la necesidad de la subida del IPC de las pensiones. Pero lo que más creo que es necesario es conseguir que el sistema público de pensiones en España sea sostenible y tenga un futuro y que las pensiones sean dignas. ¿Qué quiero decir con esto? Que leía en páginas económicas, hoy precisamente a la mañana, que los informes que ha enviado el gobierno de España a Bruselas para tranquilizar a Bruselas con el acuerdo presupuestario que ha hecho con el Partido Nacionalista Vasco de subida de las pensiones, es decir, que es temporal, que estén tranquilos, que en el 2020 todo va a volver a su cauce. Bien, yo creo que lo que hay que conseguir en España no es que sea una medida temporal, sino que consigamos que las pensiones, un lado, tengan una financiación garantizada. Y para eso nosotros hemos puesto propuestas encima de la mesa, pero estamos abiertos a negociarlas en el Pacto de Toledo, que es donde hay que hacerlo, para garantizar una financiación permanente y garantista y sostenible de las pensiones. Y garantizar también el poder adquisitivo de las pensiones, porque al final, durante todos estos años que el PP ha puesto el 0,25, nuestros mayores, justo en el momento en el que hemos entrado en un IPC positivo, han estado perdiendo poder adquisitivo. Por lo tanto, hay muchas cosas que hacer, pero sobre todo, acuerdos que alcanzar y acuerdos con vocación de permanencia y futuro. ¿Y como primer paso esta subida anunciada? ¿Qué le parece? Ya lo he dicho, que sí es lo que nosotros veníamos defendiendo desde hace bastantes meses, la necesidad de que la subida no fuera un 0,25, sino que subiera el índice de precios al consumo. Pero, como digo, no tiene que ser una cuestión temporal, como ha puesto de manifiesto el gobierno de España, Montoro, a Bruselas, sino que tiene que ser de forma permanente. Y para hacerlo de forma permanente tenemos que hablar de más cosas, tenemos que hablar de ingresos, porque el Partido Popular nada más ha empezado ya a hablar de bajar impuestos, de bajar el IRPF. Y luego siempre es gracioso escuchar al Partido Popular decir que quiere bajar impuestos, pero luego automáticamente baja todo el dinero destinado a sanidad, dice que no llega para la educación, no llega para las becas, en fin. Es muy importante hablar también de los ingresos del Estado y de cómo garantizamos los ingresos para pagar las pensiones presentes y futuras. ¿No le genera contradicciones con su socio de gobierno el que pacte con el Partido Popular? No, porque somos dos partidos diferentes, mi partido, el PSOE, no va a apoyar esos presupuestos, porque son unos presupuestos que no corrigen todas las medidas regresivas que el Partido Popular lleva poniendo en marcha desde el año 2011 que llegó al gobierno de España. A mí me ocasionaría contradicción si fuera el Partido Socialista Obrero Español quien votase a favor de esos presupuestos. El Partido Nacionalista Vasco tendrá sus razones, las explicará, y yo quiero que mi partido no apoye esos presupuestos. Más allá de esta cuestión, si últimamente ha habido algún desencuentro, sí que han manifestado su descontento por cómo ha abordado el PNV en este caso, la parte del PNV en el gobierno, pues todo lo que ha tenido que ver con la relación con los empresarios y con los sindicatos y con la ruptura de la mesa de diálogo social. Mire, cuando estuvimos negociando el acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, uno de los temas que ajustamos mucho y nos costó negociar con el Partido Nacionalista Vasco, porque tenemos visiones diferentes sobre cómo entablar la concertación social, fue todo lo relacionado con la mesa de diálogo social y todos los temas que, según nuestro punto de vista, deben de ser acordados de manera tripartita para que realmente sean efectivos y con garantías de éxito. Porque si estamos diciendo que el futuro de Euskadi depende de la formación adecuada, depende de tener unos empleos de calidad, con unos salarios más altos, tenemos que hablar también de cómo metemos el vector de la igualdad y de las mujeres en el empleo industrial, que es un empleo de más calidad y con mayor cantidad salarial. Bueno, si tenemos que hablar de todo eso, tenemos que hacerlo de manera tripartita. Tiene que estar el gobierno con sus departamentos troncales en esas áreas, tienen que estar los empresarios y tienen que estar los representantes de los trabajadores. Y por lo tanto, no entendimos por qué de repente se firmaba un acuerdo con la parte empresarial, dejando de lado a los sindicatos con asuntos, porque si lees el contenido del acuerdo marco firmado con Confebasc y los departamentos del gobierno, te das cuenta de que son los mismos contenidos de la mesa de diálogo social. Por lo tanto, lo razonable debiera de haber sido que ese acuerdo haberlo llevado a la mesa de diálogo social. Y es lo que, bueno, desde el Partido Socialista estamos pidiendo, ¿no? Por un lado, que ese acuerdo se lleve a la mesa de diálogo social y que hacemos un llamamiento a comisiones y a UGT y que han demostrado ser unos sindicatos responsables, dispuestos a trabajar codo con codo para apostar por políticas concertadas, a que se vuelvan a sentar en esa mesa de diálogo social. Hablemos de, porque ya estamos casi en tiempo de descuento, del acto de Cambó, ustedes dijeron que no tienen ningún motivo para estar en el acto donde se va a escenificar el fin de ETA. No, no vamos a estar allí. Nosotros no queremos contribuir a maquillar esa escenificación que quiere hacer ETA, porque para nosotros, además, lo importante ya ocurrió en octubre del 2011. Afortunadamente, aquel día, hace siete años, ETA desapareció de nuestras vidas. Entonces, los vascos podemos hacer política y vida normal sin necesidad de tener miedo ni sentirnos perseguidos. Y ese fue el hito, ¿no? Un hito con un gobierno socialista en Euskadi y en España, ¿no? Con Zapatero y con Pachi López. Ahí acabó todo y nosotros no queremos contribuir a maquillar nada. Pero ¿no cree que puede cambiar, aunque sea en el plano simbólico, una vez que se haya pasado esta pantalla, que puedan cambiar las cosas a partir del 5 de mayo? Creo que lo importante tiene que ser también que todo ese mundo que dio soporte político a ETA sea capaz de decir lo que decimos el resto de partidos políticos, ¿no? Que nunca se debió de matar, asesinar, extorsionar, torturar, que estuvo mal, que nunca hubo ninguna justificación política ni razón de Estado para asesinar a otra persona o torturarla o secuestrarla. Eso es lo que marcará un punto de inflexión en Euskadi. Cuando todos los grupos políticos podamos hacer una declaración de estas características, desde la responsabilidad para mirar al futuro, habiendo leído la página de la historia, de nuestra historia, que ha sido una historia bastante negra, pero que podamos construir un Euskadi del futuro sobre unos pilares éticos sólidos. Y en el último minuto, precisamente sobre esa Euskadi del futuro, le voy a preguntar por la ponencia de autogobierno, por cómo ve los trabajos hasta ahora y por cómo ve, por ejemplo, el otro día leíamos que decía el presidente del Euskadi Burubachar Andoni Ortuzar que debía incluir el nuevo estatuto la palabra nación, que debía calificar a Euskadi como nación. Yo siempre he estudiado y leído en libros de doctrina constitucional que nacionalidad y nación es lo mismo. Por lo tanto, creo que si entendemos nación como nacionalidad, es decir, como un sentido cultural, como una parte de una historia común, como un sentimiento de identidad sin soberanía aparejada, bueno, todo es posible, pero tiene que tener una cierta claridad en la interpretación del término nación. Porque, como digo, en la constitución vigente existe el término nacionalidad, binacionalidad y nación, en ese sentido, son sinónimos. Así que, bueno, yo creo que queda un buen camino por recorrer aún, estamos en el inicio, tenemos todavía mucha legislatura por delante y mucho trabajo que hacer los grupos políticos. Y doy a Mendía, gracias por estar con nosotros. Hasta pronto. Es que ricasco.